A mi me dio sentimiento Al ver que lloro mi lira Tengo que ir a Margento A ver a Rosalba Filla Tengo que ir a Margento A ver a Rosalba Filla Mi lira vive llorando Por esa mujer hermosa Mi lira vive llorando Por esa mujer hermosa Pobre Julio de la Osa Rosalba lo está matando Pobre Julio de la Osa Rosalba lo está matando ¿Estás oyendo a Rosalba Filla? No olvides a Julio de la Osa Mi vida Da lástima oír sufrir Mi lira tan adorable Da lástima oír sufrir Mi lira tan adorable Si de amor llego a morir Rosalba es la responsable Si de amor llego a morir Rosalba es la responsable Ahora busquenito debajo muchachos Oír a Rosalba Oír a Rosalba Oír a Rosalba Oír a Rosalba ¡Gracias!